Saludos mis amigos de YouTube, aquí estoy yo por acá nuevamente, su amigo Fidel Moreno Este, esta vez, vengo haciendo este video para entregarle otro material, darle otras razones más Para escudriñar, leer, aprender Esta vez vengo a traerle un libro, verdad, que contiene 236 obras, 236 obras Este es un libro de obras de Ochun, también este libro contiene también este, na, mayubba de dicha oricha También habla de las hierbas, de que se usan con esta diosa, con este oricha, con este santo, verdad Este, habla también de obras y, este, otras cosas más y elementos también que son usados para hacer la magia La magia con Ochun, este es un libro de obras, para hacer obras con Ochun Este, acuérdense que toda magia tiene que ir llevada de la fe Como se dice por ahí, la fe mueve montañas Y que también, este, toda obra que se haga, todo esbo que hagamos Toda situación, este, que se, que hagamos Sea con orichas, eguns, espíritus, muertos Toda esa, este, gran variedad, por decirlo así, de deidades, de santos, espíritus Que podemos usar o emplear para dicha situación en cualquier momento Es cincuenta y cincuenta, cincuenta por ciento nosotros Y cincuenta por ciento, este, eso, esa magia ¿Por qué? ¿Por qué cincuenta y cincuenta? Porque tenemos que tener fe en lo que hacemos Tenemos que tener fe en lo que vamos a recibir Tenemos que tener fe para todo Eso es algo fundamental Si no hay fe, no hay nada señores Este, bueno Ya entrando un poquito más en contexto A lo que me refiero, o a lo que me estoy refiriendo en este video Este, este libro es un libro en pdf Que le voy a dejar por acá De hecho en la parte de abajo del video Le voy a dejar, este, el link Para que hagan su descarga Lo puedan tener en su móvil En su computadora En su tablet O sea, lo puedan tener de manera digital Si también le plaza Lo pueden imprimir Todo sería cuestión Y, este Ahí van a conseguir mucha información Mucha, muy buena información De hecho también Ahí, también hay firmas que se usan Este, en este caso Con Chum Ya se la apaga Ya esas firmas son para Eh, se pueden, eh No es que se pueden usar O sea, ya se la manejaría Ya más la parte de ifa Esa, esa Esa parte ahí Pero bueno Este, es un libro muy completo Bueno Si, se puede decir que es un libro muy completo Este Ahí podrán Ahí podrán utilizar Lo que usted considere Y otra cosa Hagan el bien Y no miren a quien Como decía Miguel Ángel Lanz Eso es todo No olviden Darle like Darle a la manito A la campanita Estar pendiente ahí De, siempre De todos esos videos Que se coloquen por este canal Para que Al momento que se colquen un video Ustedes sean los primeros En recibir la notificación Verlo Y buscarse la información O Descargarla misma Bueno Entonces Hasta otra oportunidad No olviden Suscribirse al canal Darle a la manito Dejar una nota Escriban su comentario Si les gustó O no les gustó el video Y bueno Ahí vamos a tener Más material Y más tratados A futuro Claro que sí Porque Tengo bastante material Gracias Hasta otra oportunidad